Hoy vengo a tratar en el canal uno de esos temas que quizás pueda resultar un pelín más controvertido de lo normal, pero ya sabéis que en esta estrategia de anti-marketing que estoy llevando, pues a mi me gusta avisar de este tipo de cosas, pues para todos aquellos que no tienen interés en este tipo de temas, pues decirles que es totalmente respetable y que nos vemos en el próximo vídeo. Y para todos aquellos que simplemente van a venir a verter ácido o hate porque sí, pues decirles que este no es su sitio y que nos vemos en otra vida. Pero para todos aquellos que sí que tienen un interés en el tema y quieren abordarlo de una forma madura y desde el respeto, pues deciros que estos días he estado dando vueltas por redes, en concreto alrededor de Prince of Persia The Last Crown, porque ya sabéis que tengo bastante interés en el título y más desde que probé la demo. Y bueno, pues leyendo alguna cosilla me he dado cuenta de una cosa que no me esperaba para nada y es el hate desmedido que hay hacia el título. Y yo hoy no vengo a defender el juego porque de hecho yo no lo he jugado, como probablemente muchas de esas críticas que vienen sin mucho fundamento. Y bueno, tampoco vengo a defender a Ubisoft porque ha tenido alguna cosilla que tela, pero bueno, eso es también para otro vídeo. Sino que vengo a hablar precisamente de eso, cuando se hacen críticas porque sí y cuando se arroja el hate de forma, vamos a decir, tan gratuita. Porque sí, esto es algo que ocurre y la verdad creo que afecta muy negativamente a la comunidad de videojugadores. Y bueno, pues me apetecía abordar un poquito el tema y daros mi opinión al respecto. Así que no me entretengo más y vamos con el vídeo. Muy buenas a todos jóvenes, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, vídeo en el cual, como decía al principio, vamos a tratar un tema un pelín más controvertido de lo normal, que seguramente no guste a todo el mundo y que bueno, seguramente levante más de una ampolla o causa un pelín de escozor. Desde el minuto 1 del vídeo quiero deciros que esa no es la intención en ningún momento, simplemente quiero hablar de un tema que creo que es una realidad que ocurre, que está presente dentro del mundo del videojuego y que la verdad creo que nos afecta a todos muy negativamente. Veréis, voy a usar de ejemplo Prince of Persia The Last Crown, aunque también ha ocurrido con otros títulos en el pasado, pero vaya, como este es el lanzamiento de esta semana y es el que me ha inspirado para abordar un poquito el tema, pues lo voy a usar en principio de ejemplo. Y es que como digo, hace unos días subí unas impresiones al canal probando esa demo y ya me di cuenta de que algo no funcionaba bien respecto a ciertos comentarios, que para bueno, para aquellos que seáis curiosos, pues esos comentarios no existen porque ya sabéis cuando alguien se pasa de la raya y no habla de una forma educada, sea hacia mí, sea hacia la comunidad o sea hacia el título, pues esos comentarios pasan a mejor vida y no tengo ningún reparo en decirlo porque me parece que no es lugar para hacer este tipo de cosas. Pero sí que empecé a darme cuenta un poquito de ese odio que había hacia el juego sin ni siquiera haber salido todavía. Entonces bueno, pues luego yo os continué con mi vida, seguí viendo cosas en redes, más en concreto en Twitter y ahí es donde también empecé a darme cuenta de que eso era más grande de lo que me esperaba en una primera instancia y es que se le estaba criticando el título por ser fácil, por los gráficos, que ya ves tú lo de ser fácil, yo creo que para eso habrá que jugar algo más que la demo, pero vaya, los gráficos que sí parecían de Play 2, además me hacen gracia ese tipo de comentarios, yo no sé la edad que tiene la gente, porque Twitter es lo que tiene, que estás ahí como detrás de una máscara muy a gusto desde la seguridad de tu casa y eso con una identidad en muchas ocasiones falsa. O bueno, vamos a decir que hablando a través de lo que sería un avatar, pero yo estoy seguro de que mucha de la gente que dice eso no jugó en la época, no existían básicamente ellos como persona o como videojugadores en la época de Play 2. Pero bueno, voy a asumir que eso se utiliza como para hacer de menos a los gráficos que tiene el título. Veréis, como he dicho al principio, yo no vengo a defender al juego porque yo no lo he jugado, es decir, yo he probado una demo. Yo no sé si el título luego va a ser bueno o no lo va a ser. Yo te puedo decir que tiene buena pinta y te digo que tiene buena pinta en base a los tráiler que he visto, a lo que he leído más o menos por encima, porque como digo, tampoco me quiero estropear la experiencia por completo y mucho menos en los primeros compases de la aventura. Así como tampoco me quiero eso, pues hacer una idea, vamos a decir preconcebida, pero vaya, sí que puedo decir en base a estas lecturas y a esa demo que probé que el título en principio puede ser de mi agrado, luego ya os digo, luego un juego da mucho de sí. Yo no sé cuántas horas para tener el título. Es algo que de hecho es una información que no sé ni siquiera si está disponible a día de hoy. De hecho, os pido respeto con esto porque no quiero saberla. Pero vaya, en primera instancia yo creo que habrá que jugar a un título para luego saber si te ha dejado satisfecho como jugador o no. De todas maneras, luego también hay una manía de que algo es lo mejor del mundo y o es la más santa mierda que se puede haber hecho, que no sé, es como que el color gris se ha perdido un poco. Yo no me creo que ningún juego sea de 10 ni me creo que ningún juego sea de 0. Yo creo mucho en los grises en ese sentido, porque sí, hay muchas obras que las consideramos el culmen del videojuego en su momento, pero como todas tienen fallos. Joder, voy a poner un ejemplo ahora típico, ¿no? Siempre que hablo de The Legend of Zelda, pues menciono muchas veces Breath of the Wild, así como, bueno, posteriormente Tirs of the Kingdom. Pero vaya, cojamos Breath of the Wild para poner un ejemplo. El título nos puede parecer muy bueno, es perfecto, ¿no? Ni lo es su secuela, ni lo es cualquier título que se os venga a la cabeza. Todo es mejorable. De hecho, en títulos, vaya, ahora que he hablado de Breath of the Wild, en títulos que tienen una secuela, lo podemos ver, ¿no? Hay cosas que mejoran, incluso hay cosas que, ¿por qué no decirlo? Hay cosas que en una segunda o tercera entrega se echan a perder y dices, joder, esto estaba mejor en la anterior. Ha venido el repartidor, un clásico de por las mañanas. Bueno, pues ahora ya sí, ya de vuelta. Un día, si tiene tiempo el muchacho, le tengo que decir al repartidor que entre y que nos haga aquí una colaboración. Pero bueno, como estaba diciendo antes, al final, como digo, yo creo que la clave está un poquito en la escala de grises. No creo que haya ningún título que esté en los extremos. Sí, puede haber títulos de 9, mucho y títulos de 0, algo. Pero vaya, de hecho, no creo que haya títulos que sean tan cercanos al 0, porque yo creo que esos títulos directamente no llegarían ni a salir. No serían, vaya, títulos que salieran de ningún estudio, vamos a decir, que fuera profesional. No hablo ya ni de triple A, ni de historias de estas. Hablo de simplemente de gente que hace su trabajo bien. Entonces, ¿qué ocurre con toda esta parte? Que al final, luego, muchas veces, pues me encuentro con este tipo de críticas que además son muy fáciles de ver, ¿no? Como digo, porque no aportan ninguna información más allá de esto está mal o esto está bien. Joder, yo no es porque tenga un canal en el que me dedico a dar opiniones ni nada por el estilo, porque yo soy un mindundi cualquiera y lo hago como buenamente puedo. De hecho, ya veis muchas veces en las opiniones de títulos que unas veces se escogen mejor las palabras, otras veces las palabras no salen, ¿no? Porque tú tienes unas sensaciones que no eres capaz de transmitirlas. Y eso es perfectamente normal, pero no vas a dar una... Oye, ¿qué te parece este juego? Una mierda. ¿O qué te parece este juego? La hostia. No, a mí me gusta que me digan por qué. Pero ya no solo en los videojuegos, sino con todo en general. Y si todavía alguien dice, no, mira, es que no voy a gastar mi tiempo, esto es una mierda y ya está, no tengo por qué explicártelo. Vale, ok, tu opinión para mí no me vale, porque ya te digo, no está argumentada. Yo creo que todo siempre tiene que ir con algo, pero vale, ok, tú lo has dado así. Y esto, ¿por qué digo todo esto? Porque luego muchas veces, si hubiera personas que simplemente hacen esa valoración y ya está, bueno, si fuera en base a algo, pues simplemente se quedarían a una opinión que le falta, que son un poco banales, ¿no? Que se quedan muy escuetas, sería la palabra. Pero por lo menos podríamos decir que se han jugado al título. Pero es que luego, como digo, veo muchas opiniones hacia títulos, hacia varios títulos, que dices, no te lo has jugado. Lo estás diciendo porque te has generado un prejuicio sobre él, ya sea bueno o sea malo, o en base a la opinión de otra persona. Yo muchas veces también insisto aquí en el canal en que, aunque aquí veamos muchos tipos de juegos y veamos, pues eso, varios títulos, nunca hay que formar una opinión en base a la experiencia de otra persona. Por eso se llaman vídeos de opinión, no de adoctrinamiento ni nada por el estilo. Es decir, yo hablo de un título o estamos en un directo viendo un título y compartimos opiniones. Yo doy la mía y vosotros en los comentarios o en el chat de los directos, pues vertéis también vuestra opinión. Pero en ningún caso, no sé, no intentamos que eso sea la verdad absoluta. Y es más, yo siempre que os digo, oye, mira, es probar este título si tenéis ocasión, ¿no? No quiero que os quedéis solo con lo mío. Así como yo no me quedo con lo de otros creadores de contenido ni como creo que deberíais hacerlo ni con artículos ni con nada por el estilo. Vuestra experiencia es la que cuenta. Vuestra experiencia es la que os va a hacer luego formar vuestra opinión personal en base a un título. Que parece que hoy en día hay que entender de todo. Y es que además está también esa cosilla, ¿no? De que parece que como que si criticas y tiras mierda parece que entiendes mucho de lo que estás hablando. Sea lo que sea, ya ni siquiera voy a hablar de videojuegos. Y creo que para nada es así. O no debería de ser así. Ya alguno a lo mejor está pensando es que aquí a ti todo te parece bien cuando pruebas un título. Pues oye, yo me considero que tengo la facilidad de verle el lado bueno a todo. Que hay cosas que no tienen el lado bueno. Pero como digo, yo cuando estoy jugando un título, si me parece una... Bueno, sin haber una mierda tampoco porque es como hacerle de menos, ¿no? Pero si no me parece un título bueno, yo lo dejo de lado y ya está. Pues ¿para qué le voy a tirar mierda? Ya está. Yo tengo mi opinión y como no tengo nada bueno que decir, creo que lo más respetable es no decir nada en este caso. No que te lo calles o no que... Pero vaya que ya está. Pues voy a gastar mi tiempo en hablar de cosas que sí que me gustan. Creo, ¿no? Pero sobre todo eso. Sobre todo siempre haciéndolo con un fundamento, con una experiencia propia. ¿Qué ha ocurrido aquí? Que Ubisoft ha lanzado un Early Access de Prince of Persia y claro, aquí el tema es un poco más... Pues vamos a decir, está un poco más difuso. Porque ese es otro tema aparte. Eso sí que lo hablaré en otro vídeo. ¿Veis? Esto es una cosa que sí que no me gusta. Un Early Access. Paga más, juega antes. Pero bueno, ¿qué es esto? Pero vaya que en definitiva no creo que todo el mundo que ha hecho una crítica de este tipo lo haya hecho porque tiene el Early Access o porque tiene un pase de prensa. Ya os digo yo que la mayoría de los mortales no lo tenemos y no han venido de... Este tipo de comentarios no han venido de ahí. Pero vaya en definitiva, ¿no? Espérate a ver qué pasa con el juego. Que a lo mejor yo soy el primero que luego cuando haga un vídeo... Si es que merece la pena que haga un vídeo de ello. Porque lo que os digo, a lo mejor yo lo voy a jugar offline. Si el juego no me gusta, pues no voy a hacer un vídeo diciendo que me ha parecido. Lo haré de otro o pasaré al siguiente título. Además, es como digo, ahora estoy jugando Yakuza Like a Dragon y Yoshi's Crafted World en paralelo. Pues le dedicaré un vídeo a cada uno si me gusta. Porque ya os digo, tampoco me los he terminado. Y si me gusta también Prince of Persia, pues haré un tercer vídeo. Y si no me gusta, pues del siguiente. Si es Another Code o si es Final Fantasy 7, ya veremos. Pero en definitiva, aunque lleguen más tarde, pero tener una opinión que es propia. No tirarle mierda. Al igual que lo contrario. Decir, no, es que este juego es la hostia. Es la hostia porque... ¿Por qué? Porque lo está diciendo otro, porque a ti te lo parece. Cuéntame algo más, ¿no? Si tan bueno te lo parece, argumentamelo un pelín. Porque me interesan las opiniones de los dos tipos. Al que le ha parecido algo bien y al que le ha parecido algo mal. Quiero saber de eso. Cuéntame, ¿por qué es tan bueno? Pero no lo digo con ningún tonito, ni... No, no, no. Quiero saberlo. Quiero saberlo. Comparte tu experiencia, que a lo mejor yo también tengo la mía. O si no lo he jugado al título... Oye, ya sabéis, a mí me gusta muchísimo eso de hablar de jugador para jugador. Pero también a veces ocurre que... No, es la hostia porque lo están diciendo otros. Tampoco es bueno eso. Tampoco es bueno eso, porque a lo mejor se mitifica, cierto... Se mitifica en ciertos títulos que a lo mejor... No digo que no lo merezcan, pero a lo mejor sí que se tapan ciertos aspectos que también son dignos de mención. Como decía, ningún título es perfecto. Ejemplo práctico. Vuelvo a Brezos de Wallia, Tears of the Kingdom. Todos hemos abierto alguna vez un cofre y ya teníamos la alforja llena de armas. O sea, en la segunda parte lo podías tirar. ¿Qué cosa más tonta? ¿Por qué estoy contando esto? ¿Por qué pongo un ejemplo de mejora, vamos a decir, de vida? Pues por lo que digo, ningún juego es perfecto. Ni ningún juego es una santa mierda. Pero en definitiva, el mensaje que quiero transmitir hoy aquí es el... Por favor, formemos todos nuestra propia opinión respecto a títulos. Si tanto nos gustan los videojuegos, ten tu propia experiencia y luego ya opinas. ¿Qué pasa? Que si no estás en el momento opinando por The Prism of Persia, porque en ese momento no has podido tenerlo, que es lo más lógico y normal del mundo, sientes que te quedas fuera. No pasa nada. No pasa nada. El domingo pasado estuve jugando Joseph Crafter World, a finales de diciembre, Astral Chain. Ahora estoy jugando Yakuza Like a Dragon. No puedo formar una opinión de el próximo título. Me voy a quedar... Voy a tener miedo de quedarme fuera. No pasa nada. No pasa nada. Lo importante es que ahora estoy jugando otros títulos y que tendré una opinión mejor o peor de ellos, pero es la mía. Es la mía. Y no tirar críticas o alabanzas porque sí. En tu propia experiencia y eso de verdad que os animo a todos a que lo hagáis. Porque creo que es, vamos, de lo más importante respecto a lo que es este hobby que tenemos nosotros. Pero bueno, no me enrollo mucho más, chicos, porque ya os digo, al final es un tema un poco controvertido. Tampoco, como decía, el encontrar las palabras adecuadas a veces no es lo más fácil del mundo. Yo espero que en esta ocasión se me haya entendido lo que quiera transmitir. Si alguien se ha ofendido en algún punto que sepa que ni de lejos era la intención de este vídeo, simplemente era hablar de un tema y de cosas que creo que, como digo, están un poquito en boca y en la mente de todos, pero creo que no siempre se abordan de la manera que se deberían hacer. Y creo que es más importante hablar de este tipo de temas. Eso sí, dosificados porque mentalmente son duros. Pero bueno, chicos, en definitiva, me gustaría conocer también vuestra opinión. Ya os digo, no de Prince of Persia como tal, sino de lo que es el tema así, de estos prejuicios que se tienen a veces, tanto los positivos como los negativos. Y decirme un poquito qué pensáis acerca de todo esto. Y por otro lado, pues como digo siempre, muchísimas gracias a todos los valientes que hayáis llegado hasta el final del vídeo y nada, que nos vemos en la próxima. Chao.